Buenos días. Con todos los presentes, esta reunión nos va a ayudar a poder compartir algunas experiencias teóricas, algunas experiencias prácticas que podamos tratar hoy día en esta sesión. Bueno, yo estoy en la condición de poder interactuar con ustedes. Seguramente voy a tener un espacio al final de las preguntas. Estamos en condiciones en todo momento de poder aclarar si hubiera la necesidad de algún tema en particular. Pero esta vez nos convoca el tema de instalaciones y producción de leche en altura. Entonces, esta exposición va a basarse, lo he preparado en la sesión de hoy día como propuesta para vacunos productores de leche. Ya mi nombre ahí lo tienen. No creo, eso ya no es materia de conversar. Comenzamos por instalaciones básicas versus leche en altura. Si nosotros nos remontamos a la producción de leche en altura, tenemos que tener mucho en cuenta de las instalaciones. Y cuando nosotros vemos las instalaciones vamos a tener que tener cuidado en el diseño del establo porque esto debe estar diseñado para el confort, para la tranquilidad, para la comodidad de los vacunos. Además, para el desplazamiento fácil y lógico dentro del establo. ¿Cuáles van a ser las funciones importantes del diseño de este establo? Los más importantes, señores, en producción vacunos de leche es parto y ordeño. Si no atendemos, no manejamos parto, no conocemos los detalles de ordeño, la fisiología de la lactancia, no conocemos el manejo post-ordeño y manejo de la leche también post-ordeño, entonces la empresa, la empresa a la cual nos dedicamos, no va a tener éxito económico. Los vacunos productores de leche tienen un horizonte, un norte que es generar ingresos económicos, hablando en productores de nuestra zona, de nuestro medio. Entonces, nos queda adaptarnos al tamaño del terreno, ese es otro limitante, por lo tanto, aprovechar a lo máximo el espacio disponible, preferentemente si se va a diseñar el establo, la ubicación tiene que ser en una zona no fértil, en la parte donde no podemos utilizar como otra actividad. Entonces, básicos que les he puesto como salas, miren, para atender el parto y atender el ordeño. Aquí ustedes ven una salita, bien limpio, cómodo, para que esta vaquita pueda terminar su gestación y darse el parto con toda la tranquilidad del caso. También, otra de las alternativas, si no es una sala, una zona de parto, el campo, pero destinado para este fin. También tiene que ser limpio, abrigado, abrigado de preferencia. Entonces, aquí tenemos dos alternativas, dos alternativas. Una sala y un ambiente en campo. Estimados amigos, ustedes tienen que ser conscientes y estar bien informados que el mercado de la leche, el mercado de los lácteos es de alta competencia. No podemos ser ciegos, no podemos nosotros trabajar dejando de lado el avance tecnológico que hay en el mundo. Miren, amigos, estimados profesionales, técnicos, productores, estudiantes y todos, y en forma general, todos los participantes, miren este sistema de ordeño, o sea, una sala de ordeño totalmente computarizada, totalmente robotizada. Entonces, si en el mundo, en los países donde el desarrollo de la ganadería de vacunas productores de leche, miren, tiene este avance, entonces, con la precaria tecnología que nosotros, en nuestro medio, en nuestro país, a nivel general, obtenemos la leche, ¿no? Entonces, para hacer, para poderles hacerle la guerra, para poderles competir a esta tecnología de alta, de alto avance, nos quedaremos, nos cruzaremos las manos, diremos, diremos, no, ellos que produzcan, pero yo produzco como quiero, no, eso no creo que sea posible. Entonces, hay alternativas, sí, hay alternativas. Manejo posparto es un tema crucial, tema crucial en vacunas productores de leche, como también en vacunas tendientes a la producción de leche. Los vacunas productores de leche son especializadas y los vacunas tendientes a la producción de leche son los animales, son las vacas que, de alguna forma, están orientadas a producir leche. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que se debe tener en cuenta? En esta sala o en el campo donde vamos a atender el parto, debe, no, si fuera sala, no debe permanecer más de 24 horas. En la, en las explotaciones organizadas y bien planificadas, incluso tienen una sala de calostro, un ambiente de calostro, donde están todas las vacas que van a parir, no, por espacio de cinco días para aprovechar, en esos cinco días, no, ordeñar el calostro. Estas criaturas, no, deben irse a sus cunas. Estas criaturas inmediatamente, pues, del parto deben irse a sus cunas, previo el consumo del calostro, porque el calostro tiene una finalidad importante para estos terneros. Después de los cinco días, después de los cinco días que estuvieron en un ambiente especial, pasan al grupo de las recién paridas, al grupo de las recién paridas. Miren, ese es el manejo correcto. Si no se hace este manejo correcto, estas, este laboratorio enorme que ustedes ven, que se llaman glándulas mamarias, que fabrican la leche, que producen la leche, la podemos perder con mucha facilidad. Entonces, el tema de manejo posparto, o sea, el manejo puerperio, es crucial. Crucial. Entonces, aquí todavía vamos a ir viendo temas más prudentes en la que al final vamos a llegar a una propuesta, a una propuesta para poder ver si nos adaptamos o no nos adaptamos. Entonces, en una crianza planificada, ya en los conceptos de producción animal, producción animal no es otra cosa que ya es la especialización, ya a un nivel alto, los objetivos y requerimientos de una crianza planificada, a nivel de producción animal, el objetivo es bien carne, o bien leche, o mixto ambas cosas, pero esta carne bien de calidad, obvio, esta leche también de calidad. ¿Y cuáles son esos requerimientos para poder lograr este objetivo? Categorizar. ¿Qué cosa significa categorizar? Agrupar en grupos, por ejemplo, vacas, vacas en producción y vacas en seca. Grupo de terneras, grupo de vaquillas, o sea, terneras hasta los 12 meses, vaquillas de 12 meses hasta que puedan ser servidas y vaquillonas, esta vaquilla, después de su pubertad, alcanza la madurez sexual, es servida y se convierte en vaquillonas, o sea, la vaquillona ya es preñada. Entonces, esta forma de categorizar nos va a ayudar al manejo. cuidar los periodos críticos. ¿Cuáles son esos periodos críticos para el productor de vacunas de leche? El empadre. Muchos de repente en nuestro medio no nos interesa. ¿Por qué no nos interesa? Porque estas vacas que ustedes ven en el campo, en la sierra del país, en la mayoría, en la mayoría está junto al toro. Entonces, el empadre no significa importancia para nosotros, los pequeños productores. Otro tema crítico es la gestación. Al inicio y al final. Bueno, como no tenemos la costumbre de repente de atender, de atender, en caso humano sí, pues tienen que hacer sus controles mensuales, pero en el vacuno olvidamos eso, pensamos que no es importante cuando es totalmente importante. Gracias a este empadre hay gestación. Si hay gestación vamos a tener cría. Si no hay gestación no vamos a tener cría. Y eso traduce en la producción de leche. El parto es un periodo crítico, crítico y el destete. Y el destete. Entonces, para ello, amigos, las infraestructuras que se utilizan en el mundo, se utilizan en el mundo en el mundo ganadero, no yendo tan lejos, Argentina, México, Brasil, que están mucho más desarrollados que nosotros, miren, es la forma como ellos utilizan la infraestructura. Para ellos, sala de ordeño, maternidad, corrales, manga y brete, bebideros, comederos, almacén, insumos, si el sistema de crianza es así, estabulado, intensivo, ¿no? Intensivo y todavía estabulado. Pero si las condiciones es al pastoreo, alguien va a decir, esto ya no es intensivo, ¿no? Esto también es un sistema intensivo al pastoreo. En esas condiciones tiene todo más los verdes, cercos fijos, cercos eléctricos, saleros, que requieren estos animales. Entonces, la infraestructura va a estar orientada en función al sistema de crianza que el productor lo realiza, ¿no? Entonces, para estos tres, todos los negros, y para esta fotografía donde está cierta cantidad de vacas, hermosísimas, por supuesto, cosechando su alimento, en cambio aquí no cosechan, aquí el hombre la tiene que cosechar y si es costo, entonces su costo de producción aquí va a ser más alto que aquí. Obvio, porque aquí nadie se lo cosecha las propias vacas cosechan. Entonces, en estas condiciones es todo, los negros y todos los verdes. Miren lo que requiere para una eficiente producción y una rentabilidad alta de esta actividad. Si no hay toda esta infraestructura, todo este diseño enorme, diseño costosísimo, no no justificaría. Entonces, si no es rentable, esta actividad, entonces, ¿por qué tanta construcción? Tan carísimo y ustedes han visto esta sala, ¿eh? Súper equipada, ¿no es cierto? Entonces, si no fuera rentable, no tendríamos toda esa inversión. Este no es gasto, esta es inversión, porque estos animales devuelven toda esta inversión. Obvio, devuelven con esto, ¿no? Con la leche, porque vacunas productores de leche es esta leche. Carne, también, hay otro objetivo de los vacunos, hay vacunos especializados en la producción de carne. ¿Cuánto quisiéramos, en estos momentos, servirnos un bistec de este tipo de carne? porque esto es una carne totalmente especial y también de un vacuno especializado en la producción de carne. En el Perú, me temo, me temo de esta producción. No tenemos este piso forrajero que tienen otros países desarrollados como Argentina. Argentina es uno de los países latinoamericanos que está queriendo competir con Nueva Zelanda porque Nueva Zelanda es el país en el mundo que produce la leche más barata. Entonces, Argentina también quiere producir la leche más barata y la forma como lo están criando. Porque con estas instalaciones mi costo es alto, por lo tanto, aquí no puedo, con estas instalaciones yo no puedo tener vacas de 15 litros, 20 litros, 30 litros. Con estas instalaciones las vacas están superando 60, 70 litros. En cambio, aquí, tranquilamente, puede estar en 28 litros, 30 litros, porque el costo es menos que aquí. En nuestro medio, en nuestro medio, seguramente nuestros promedios están en 6, 8, con pastos cultivados y en los mejores casos, seguramente estamos con promedio 12, que eso lo vamos a ver en su momento. Sala de ordeños, miren, tenemos tipos de salas de ordeño, el rotativo, el tándem, aquí, y es más, miren, un clúster en economía de mercado y un clúster en pequeña empresa. Esta pequeña empresa se ubica en Ayacucho, es la única, en la única, es privada, ¿no? Que tiene esta sala de ordeño robotizada y este es el tipo de sala de ordeño espina de pescado, ¿no? Entonces, tienen una extensión de 40 hectáreas, no tienen más, porque es clúster, miren, tiene una planta donde este producto blanco llamado leche se transforma de esta sala a este ambiente que está más o menos 80 metros, no puede estar cerca, ¿no? Entonces, las vacas que se crían en esos ambientes a veces pastoreo. En cambio, en esta clase de economía de mercado, miren, el tipo tándem rotatorio, el tipo de sala tienes paralelo, tándem rotativo, espina de pescado, etcétera, etcétera, miren, es alta tecnología, terrible tecnología. Aquí, mira la calidad de vacas que tienen, la calidad de vacas que tienen, jamás estas vacas vamos a poder comparar todavía con las que tenemos en nuestro medio. Estamos en ese camino muy bien, pero ellas superan, tienen gen para leche bastante desarrollada. Entonces, esta vaca entra aquí, es ordenada, el hombre ya no lo ve hasta que llega a la planta y de la planta sale ya en productos. Y el hombre no lo ha visto absolutamente nada en todo ese proceso. Por eso se dice que es bastante robotizada, ¿no? Automatizada. Entonces, con esta realidad del mundo, de los países desarrollados en la ganadería, ¿qué cosa nos espera a nosotros? Aquí tenemos una clúster pequeña, ¿no? De hecho, sea de paso un poco para que puedan ir pensando. los amigos que no son de Ayacucha, los amigos que están presentes de otras regiones, un kilo de queso madurado en estas condiciones, si quieres comerlo rico, está 47 soles, un kilo. Hay precios desde 28 soles, 30 soles, pero el mejor queso está cerca de 50 soles. ¿Quién sabe por esta pandemia esté un poco más? Entonces, aquí tenemos dos enfrentamientos, una grande, ¿sabes? Con una mediana, pequeña, una pequeña empresa, ¿no? 40 hectáreas es pequeñísimo. Para la información, en los países desarrollados, ¿no? Desarrollados en ganadería, el pequeño productor, por ejemplo, en Chile o Argentina, el pequeño productor es con 100 vacunos en producción. Ese es el pequeño productor para ellos. Bien, entonces, aquí, esta micro empresa que tiene 40 hectáreas, estará, pues, con 40 vacas, 50 vacas, no creo que tenga más de 60 vacas, porque su capacidad o la soportabilidad, no creo que sea tal como se está viendo, no creo que supere carga animal 1.8 o 2 por hectárea, no creo, es menos. Entonces, miren, en estas condiciones, a pesar de todo ello, estaría considerado para esos países como pequeño productor, ni siquiera como pequeño productor. Muy bien, harto que conversar, fuerte que conversar, fuerte que analizar, he preparado el material para, para un poco, ponernos a la vista, ponernos a discutir, ponernos a pensar, porque en el Perú estamos acostumbrados, sí, hay apoyos, hay proyectos que está a través del gobierno central, que lo llevan a cabo los gobiernos regionales, a través de agricultura y otras instituciones públicas, pero no están tomando en cuenta esto, estos avances. Entonces, se están haciendo los proyectos por dos años, por tres años, hasta donde está presente el proyecto, o sea, la plata, está yendo bien. ¿Por qué? Porque no está gastando el productor para nada, el paternalismo está siendo fuerte, pero una vez terminado el proyecto, queda abandonado y no se ve absolutamente ni un solo logro, solamente quedan todos los informes en papeles. Esa es una situación que tenemos que corregir en nuestro país, ¿no? Porque esa plata es de todos. Entonces, un vistazo aquí rápido, aquí no me voy a detener para nada, instalaciones de un establo lechero altamente planificado, miren todo lo que tiene que tener, ¿no? Miren todo lo que tiene que tener. Entonces, ahí no me voy a, para nada, me voy a tener que pasarlo rápido, pero esas son las condiciones para esa alta tecnología del ganado lechero en el mundo, en los países desarrollados en ganadería. Muy bien. Entonces, le enfrentamos en estos momentos a la economía de mercado versus microempresa, seguramente ustedes son hábiles, ávidos, observadores, problematizadores, como todo hombre tiene que ser. Entonces, de un análisis, mira, aquí pueden hacer un análisis, mira, esta economía de mercado no pierde en absoluto ni un solo momento las instalaciones para la cual ha sido construida con este tipo de animales. Es más, aquí, por favor, ya vayan, ya vayan tomando en cuenta, ya vayan tomando en cuenta, son cunas individuales, figúrense, figúrense, Estados Unidos y Canadá en temperatura están en los meses donde su temperatura es baja, prácticamente están a menos 25, a menos 30 grados que en nuestro polo de ism no encontramos esas temperaturas tan bajas, ¿no? Entonces, en esas condiciones, estas cunas individuales son altamente térmicas, altamente térmicas tienen la posibilidad de que este teneraje la mortalidad es bajísimo, mientras en nuestro medio de 3.000 metros para arriba, de 3.000 metros para arriba, ya pues con los proyectos que se está interveniendo, ya se está utilizando la técnica de la insaminación artificial, sí, hay logros, hay crías nacidas, pero muchas de esas crías nacidas están que mueren, ¿no? en porcentajes altos, entonces, esa mortalidad a muchos ganaderos le está poniendo en su sobra, no, no quiero insaminar porque me han traído alguna, o sea, una cría que es tan débil y no soporta y muere, mejor no insemino, mejor compro mi toro de aquí, de cualquier lugar, un toro grande y con eso tengo crías más seguras, ¿no? por razones tiene, el productor tiene razones por momento, pero eso no es cierto. Aquí ustedes ven una cuna, ¿no? de esta microempresa, que no estoy de acuerdo con este tipo de conas, porque aquí hay frío, está dentro de un ambiente cerrado, aquí hay ondas largas y las ondas largas hacen de que el frío sea fuerte y por lo tanto, aquí la probabilidad, la probabilidad de la mortalidad del recién nacido es alto, ¿ya? es alto. En cambio aquí es bastante térmico, a pesar de la temperatura que les estoy diciendo. Entonces, aquí el detalle, aquí tiene un objetivo esa construcción, muy bien, criar los vacunos, muy bien, utilizarlas eficientemente, muy bien, y en todo momento, muy bien, y lo cumplen, no está vacía. Mira, en cambio aquí, observen, qué hermosa infraestructura, costosísimo, aquí es de metal, era aquí de madera, pero vean, esa construcción, es carísimo, un productor común corriente, no creo lo haga, no creo tenga la capacidad de poder gastar el dinero aquí, ¿no? Ya todo se nota, todito aquí, subutilizado, ahí está el producto que tiene, está saliendo a pastorear, ese terneraje, y aquí ya llego a pastorear, ¿eh? Entonces, estoy bien seguro, bien, bien seguro, porque esto está a 3.800, aquí hay mortalidad fuerte, por este tipo de cuna, esa jaula son individuales, obvio, pero aquí o sea, el frío azota, estos animalitos son bastante débiles cuando recién nacen, y si le ponemos en un ambiente frío, obvio, va a tener que ser castigada por esa temperatura baja, ¿no? Aquí, aquí hay problema de frío, pero eso no es problema, ya está solucionado, aquí hay problema de frío, muy bien, aquí sí hay un problema bien fuerte, en estas condiciones hay un problema bien fuerte, aparte del frío, aquí el problema es oxígeno, a mayor altura la presencia del oxígeno es menor, entonces aquí hay doble problema, frío y oxígeno, más problema en el oxígeno, y en los vacunos ya está demostrado, en los vacunos ya está demostrado que el mal de altura, el mal de altura en un 50% es genético, o sea, ya el vacuno por sí sola con el 50% ya nace predispuesto si hay un mal manejo a enfermarse por el mal de altura y el otro 50%, estoy hablando para todos, no solamente para aquí, para todos, el otro 50% es medio ambiente y este es uno de esos medio ambiente y medio ambiente para que tengan información ya los profesionales se la saben perfectamente, los técnicos también ya tienen idea de esto, en medio ambiente está alimentación, en medio ambiente está sanidad, en medio ambiente está el manejo, en medio ambiente está el clima, etcétera. Entonces, 50% de mal de altura es genético y el otro 50% es medio ambiente. Aquí no es problema porque aquí esto está sobre nivel del mar, nivel del mar, no es altura. Entonces, aquí se retira el problema de altura, en cambio aquí sí está presente el problema de altura. Ve, mi estimados, tanto tema, tantas cosas que discutir, tantas cosas que informar, ¿no? A veces directo nos vamos, ya esta es mi propuesta, voy a criar tanto, voy a sacar tanto de leche, pero sin tomar en cuenta todas estas consideraciones, sin tomar en cuenta estas consideraciones. Me he permitido preparar el documento, lo que estoy haciendo, la información, no es nada fácil, es bastante laborioso, hay que ser ingenioso para estas cosas, para que ustedes puedan observar, analizar, tomar sus criterios, porque esta es una idea, que ustedes de esta idea lo pueden hacer otra idea mucho mejor, elaborarlo algo mejor. Muy bien, este es un tema bastante académico, crucial, académico, profesional que no conoce, profesional que no tome en cuenta esta parte académica, técnico que no oye, técnico que por una oreja le entra y por la otra le sale, si no maneja todo esto, es un fracaso toda su labor de campo, es un fracaso total. Entonces aquí, todos los profesionales involucrados en la crianza de los vacunos, productores de leche o pendientes de la producción de leche, tienen que conocer la ciencia cierta, cabalmente, todos estos considerandos. Por ejemplo, en esta primera foto, en esta primera diapositiva, vemos la relación alimentación, reservas corporales, expresión de la producción de leche. Si bien es cierto, la vaca que pare, por ejemplo, esta vaca, más o menos, está con 22 litros al parir, el primer día que parió, aquí está el parto, está con 22 litros más o menos, al cabo del segundo mes, llega a su máxima producción en 45 litros, eso lo mantiene casi durante un mes, casi durante un mes hasta el tercero, y a partir del tercero, mira, comienza a descender hasta el mes 10, o sea, en este caso tenemos 10 meses de producción de la vaca, por eso siempre se corrige a 305, siempre se corrige la producción de leche en 305 días a edad adulta. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo, como estudiante de pregrado, cuando recibía las clases de vacunas de leche, comentaba de que había un grupo de vacas de alta producción, otro grupo de vacas de mediana producción y otro grupo de vacas de baja producción. Entonces, en mi cabecita, como estudiante, como estudiante, era de que había vacas de puro 20-20-20, había vacas de 12-12-12 y había vacas de 6-6-6, eso era mi idea, ¿no? Pero eso lo descubrí cuando comencé a hacer mis estudios, ¿no? Llegué a la conclusión teórica de que eso no era así. O sea, en ese momento seguramente mi guía, o sea, mi profesor, no tendría de repente las ganas de enseñarme, egoístamente de repente pensaba o en todo caso faltaba la información, yo no sé, pero no fuimos informados, pero a medida que comenzamos a capacitarnos, esto es un tema bastante crucial, quiere decir que una vaca, que todas las vacas, la misma vaca pasa por esas tres etapas. Aquí, estos tres primeros meses alta producción, aquí donde dice M de mediana producción desde el tres hasta siete y medio más o menos y de siete y medio hasta diez de baja producción. Y aquí está, aquí abajito está la leyenda para que ustedes, porque este material ustedes lo van a tener, ¿no? Yo entrego al grupo INSUR este material y este material seguramente va a ser entregado a los participantes, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ya muy bien, ya me has dicho que alta producción, mediana producción, baja producción, que eso, esa cantaleta lo he escuchado en diferentes lugares y todo es lo mismo, muy bien. Si fuera así, me gustaría estar presencialmente interactuando esto en un salón, ¿no? En un campo de repente, pero presencialmente para poder conversar y preguntarles y decirles, ya sabes mucho como todo productor, como todo, hay profesionales y hay técnicos que subestiman y se creen que saben demasiado, ¿no? Entonces, ahí se mide si realmente está informado o no está informado, pero ahorita no tengo esa capacidad, no tengo esa forma de poderles medir con qué escenario, con qué auditorio cuento. Muy bien. Si la leche en dos meses se disparó su máxima producción y lo que come, mira, está por debajo de la producción de leche, lo que come está por debajo, aquí está, curva, consumo de materia seca, ¿no? está por debajo y entonces este trecho ¿con qué lo cubre? Por eso que las vacas al parir, mira, bajan de condición corporal, bajan fuertemente. Si esto no lo manejamos con esta alimentación, no lo cuidamos, esta vaca incluso puede bajar mucho más y no aquí comenzar a subir, sino estirarse hasta por aquí y qué consecuencia me trae. Teóricamente y en la práctica toda vaca que parió al cabo de 100 días después de su parto ya debe estar preñada. Entonces si esta caída si esta caída es más eminente y se prolonga mucho más, esa vaca no va a estar preñada en 100 días. sino que esa vaca estará preñada en 180 días, 140 días, 220 días. Entonces si está en 180, 140, más de 200 días recién preñada, miren cuánta plata estaría perdiendo el productor. Tiene que comer un montón y producir poco. Ahí está la gracia. Entonces miren este trechito que le falta que le falta para compensar lo que está produciendo inmediatamente esta vaca que parió coge sus reservas, su grasa primero, después si ya termina toda su grasa incluso comienza a agarrar su proteína de su cuerpo. Aquí dice reservas corporales usados para la producción de leche. Esa es la etapa. Entonces esta caída esta caída en mejor de los casos mejor de los casos hay que cuidar que esa caída sea un punto. Si la vaca parió al 3.5 condición corporal o 3.75 condición corporal que caiga uno exagerando. si caiga uno ahí sí normal vamos a tener esta curva normal y cosa que al año al cabo intervalo entre partos va a ser entre 13 y 14 meses pero al año voy a tener una cría la probabilidad de tener una cría año quiere decir que a esta vaca lo voy a utilizar en la mayor proporción de su vida con la capacidad de leche que me va a dar en los 305 días o sea los 10 meses de producción entonces miren la importancia de estas curvas mucho cuidado con esto mucho cuidado si cuido esto inmediatamente cuido la curva de lactancia mira persistencia ¿no? este comportamiento este es lo normal lo anormal sería de que esto vaya hasta aquí y aquí caiga y de aquí se prolongue mucho más aquí incluso pase esta barrera ese es el problema esa persistencia podría ser por un mal manejo pero si esa persistencia es genético eso sí ya no tienes remedio si es genético ya va aquí está al camal ¿no? al camal y hasta ahí fuiste entonces ¿cómo saber cómo saber si esta vaca o esta vaca a los 100 días ya está preñada manejo de registros perfección tengo que saber cuándo lo he hecho servir después de hacer servir a partir de los 25 días 30 días ya debo hacer diagnóstico de preñez y temprano a partir de los 18 días ya se puede utilizar el ecógrafo seguramente todavía no tenemos costumbre en muchos lugares pero a partir de los 18 días sí ya podemos utilizar el ecógrafo ya se nota en la vesícula o sea el corazoncito el latido del corazón y si tenemos la posibilidad de utilizar ELISA en laboratorio la prueba de ELISA en laboratorio a partir de los 25 días ¿no? a partir de los 25 días sí ya podemos encontrar ¿qué cosa vamos a encontrar? en esa prueba de laboratorio vamos a encontrar progesterona y vamos a encontrar glucoproteínas que si llega a preñar si llega a fecundar se mantiene en todita la etapa de la gestación y cae en el parto ya entonces tranquilamente por esos dos medios uno la ecografía estoy hablando de diagnóstico de preñez temprano y otro la prueba de laboratorio ¿no? comúnmente comúnmente muchos hacen el diagnóstico de preñez por palpación por ejemplo en mi caso en vaquillas vaquillonas o sea vaquillonas tengo la pericia la práctica de 45 días ya detectar preñez en cambio en vacas sí a partir de 60 días pero si hago palpación mira cuántos días estoy retrocediendo hoy día también vamos a informarnos una información del 2020 trabajo de un mexicano ya nos diferencian claramente que es muerte embrionaria y también que es aborto ya llevamos a saber todo ello en su momento pero aquí están estos tres trabajos que hay que trabajarlo fuertemente hay que tener mucho cuidado si queremos tener eficiencia queremos tener éxito en nuestra crianza muy bien aquí está es lo que les mencionaba avances en reproducción moya en 2020 mexicano no miren para que la curva de producción sea eficiente y rentable para que la curva de producción sea eficiente y rentable tenemos que tener mucho cuidado en la nutrición el confort salud y la genética de la vaca genética de la vaca para producción eficiente y rentable genética definitivamente y también inmediatamente ya les dije tenemos que hacer el diagnóstico de penneña es temprano para detectar progesterona y micoproteínas aquí está la forma que ustedes lo pueden leer tranquilamente donde se encuentra en la sala entonces hay dos dos formas ecógrafo a través de los latidos del corazón a partir de los 18 días de haber sido servidas y el otro a través del laboratorio análisis en el laboratorio a través de la técnica de ELISA encontrando estos dos productos muy bien también también nos dice miren estas hermosas vacas estas hermosas vacas concursando obvio no hay que olvidar de este piso forrajero porque sin este piso forrajero jamás vas a tener esta genética jamás vas a tener una producción eficiente y rentable jamás de los jamases incluso todavía si esta vaca está por encima de 10 litros ya debe ser suplementada con alimento balanceado por lo menos un cuarto de kilo después de 10 litros entonces muerte del producto se refiere a muerte embrionaria cuando sucede antes o hasta los 42 días después de la fecundación y aborto es considerada después de 43 días de fecundada hasta antes del nacimiento entonces eso se llama un aborto conclusión diagnóstico de gestación temprana manejo clave manejo clave recuerden estimados oyentes aquí recordemos nos dice lo que no se diagnostica no se puede medir no se puede evaluar y jamás se puede mejorar entonces corolario para nuestro aprendizaje para nuestro aprendizaje muy bien entonces si tenemos avances estamos al día con los avances también nos estamos capacitando si estamos en trabajo remoto trabajo a distancia ¿no? vía virtual pero también hay capacitaciones virtuales a pesar de la pandemia ¿no? y cosechando siempre el conocimiento la labor de un docente ¿no? la labor de un docente para poder informar los avances los últimos avances las mejoras las alternativas de mejoras que podemos lanzar si no hacemos eso estaríamos quedando años los ¿no? años los habría que hacer un análisis Chile Argentina Brasil México con cuántos años de diferencia nos estará llevando ellos practican perfectamente manejan perfectamente manejan perfectamente piso forrajero tienen las mejores vacas ¿no? de las diferentes razas lecheras hay cinco razas importantes en el mundo las más comunes una de ellas es la bronce y la más especializada es la holística ¿no es cierto? esas dos razas conocidas en nuestro medio muy bien a lo dicho a lo expuesto he preparado una propuesta para un tamaño de un rancho o tamaño de un fondo que esta propuesta puede servir si bien es cierto se propone con diez vacas pero también es válido para cinco vacas pero restringiendo seguramente algunas de las recomendaciones que vamos a hacer en este caso para esta propuesta el rancho Messi Messi generoso benevolente se hace una propuesta yo para apoyar a uno de ellos o a varios de uno de ellos si es rentable inmediatamente yo cubro y le regalo un rancho ¿no? entonces con ese preámbulo es un rancho estable o sea todos los años desde el día del año del primer año hasta el tiempo que va a durar el establo ¿no? tiene una capacidad inicial de veinte de diez vacas termina con diez vacas más dos recrías entonces termina con un total de doce cabezas de vacunos no termina con más el año este es anual en el interín del año esas diez vacas aquí está aplicando eficiencia productiva y está aplicando eficiencia reproductiva esas diez vacas van a parir todas cien por ciento aquí va a haber una mortalidad del diez por ciento de nacimiento y hasta el destete entonces murió una entonces tengo la probabilidad o sea el rancho tiene la probabilidad de vender siete si aplicamos la genética mendeliana si aplicamos la genética mendeliana de estas diez crías cincuenta por ciento macho cincuenta por ciento hembra esa es la genética mendeliana pero dicho sea de paso esa genética mendeliana cuando se realiza la insaminación artificial no hace caso no hace caso he encontrado casos en una de las oportunidades trabajamos con diez vacas sacamos diez vacas nacieron las diez vacas solamente hembras nació una y nueve fueron machos fueron machos nueve y una sola hembra tiene explicación científica si tiene una explicación científica no estoy en ese caso no estoy en ese caso pero si tiene una explicación científica a través de la diferenciación sexual al momento de la fecundación sucede y en el transcurso en el transcurso que va a pasar no antes minutos antes o segundos antes de la diferenciación sexual que todavía lo hace a edad de embrión muy bien entonces me quedan nueve productos nueve crías de las cuales si son cinco machos lo vendo los cinco machos porque estoy utilizando ya insaminación artificial y también vendo dos hembras más que no son muy buenas o en todo caso son regulares no lo vendo en carne pero no lo vendo como futura productora pero vendo siete la probabilidad que el rancho vende siete al año y queda como recría dos estas dos es el reemplazo de cualquiera de estas diez cualquiera de estas diez que por baja producción o problemas reproductivos o por un accidente porque aquí hay riesgo aquí hay riesgo que hay un montón de riesgo seguramente si hay productores ahorita escuchándonos observándonos aquí seguramente está con el miedo del timpanismo obviamente entonces puede haber por ejemplo esos casos de accidente entonces estas dos están para eso si no pasó nada si no pasó nada y mis diez vacas son excelentes todavía no necesitan cambio incluso tengo la probabilidad de poderlo vender ya no al precio que aquí lo he vendido sino seguramente ya otro precio mejor otro precio mejor incluso esto esta venta puedo reducirla crecer aquí y vender a esta edad en mejor precio por ejemplo la tecnología o la técnica de la inseminación artificial utilizando semen sexado que todavía para mí tiene semen sexado error en el hace ocho años seis ocho años el error era entre treinta cuarenta por ciento o sea de diez cuatro todavía nacían machos y seis hembras ahora dicen que se han acercado a diez por ciento de error quiere decir que si fuera así de diez siempre todavía va a salir un macho y posiblemente nueve hembras habría que ir trabajando habría que ir trabajando para decir si ese es cierto ¿no? porque el que no ha trabajado y quiere rechazar eso no es eso no es correcto no es correcto si yo quiero rechazar esa afirmación al menos he tenido que trabajar he tenido que hacer ese trabajo entonces para estas condiciones de la propuesta ¿no? este es uno de los ranchos de la microempresa que he mencionado ¿no? de las cuarenta hectáreas que tienen miren esas vaquillonas y también este es el es el otro rancho este de la universidad dicho sea de paso aquí hay ciento cincuenta hectáreas de pastos cultivados y aquí hay trescientos cincuenta hectáreas de terreno en cambio aquí hay cuarenta hectáreas cuarenta hectáreas y tiene toda esa infraestructura que les he mostrado adelante mientras que aquí no tenemos ¿no? nos está pisando el poncho entonces la universidad la universidad San Cristóbal de Huamanga tiene que ponerse pilas y sobresalir aprovechar esta oportunidad enorme trescientos cincuenta bajo riego porque aquí la parte superior de todo este terreno está yendo el canal de irrigación Río Cachi entonces ¿qué está pasando? un poco de ganas solamente un poco de ganas y tener toda esta meseta este manjar ¿no? un manjar para el ganado que queremos criar si tenemos este manjar esta meseta no hay que tener temor en traer las mejores vacas ya no de ocho litros de diez litros doce litros sino de treinta treinta y cinco cuarenta litros ¿no? aquí podemos con una suplementación de alimento balanceado tranquilamente aquí podemos criar no es sueño es realidad pero con esta con este piso forrajero sin este piso forrajero no hay inseminación artificial no hay mejoramiento genético no hay leche no hay carne absolutamente nada tal como los vacunos criollos lo mantenemos en estado de depresión en estado de abandono que seguramente vamos a discutir también es un poquito más adelante para esta propuesta de estas diez vacas de este rancho estable necesitamos seis punto cinco hectáreas de terreno necesitamos seis punto cinco hectáreas de terreno tomando en cuenta de que una hectárea mantiene a dos casi tres vacas hectárea casi tres vacas hectárea ¿no? entonces esa es la carga animal en estas condiciones sí tranquilamente casi tres vacas hectárea en estas condiciones ¿ya? en estas condiciones aquí no creo aquí estimo uno punto ocho uno punto cinco hectárea de año porque está un poco deteriorado no tiene esa calidad ¿ve? no tiene esa calidad también esto depende mucho del manejo eso el productor común y corriente sabe perfectamente ¿no? sabiendo sabiendo se descuida es lo más curioso sabiendo que es importante se descuida entonces miren para aquí necesito seis punto cinco hectáreas entonces los minifundios los minifundios los minifundios donde el productor común común corriente campesino comunero cualquiera de estas comunidades aquí hay varias comunidades no varias comunidades son altas aquí está se nota varias comunidades pueda tener un rancho con esta capacidad este sería su problema porque tiene un pedacito aquí otro pedacito para allá en esas condiciones un poco difícil que esta propuesta funcione ¿no? además para que esta propuesta funcione mire ¿qué cosa tengo que tener? agua si no tengo agua este sueño ¿no? sueño despierto y parado pero si tengo agua no debo dudar ni un solo segundo en trabajarlo y producirlo hay tanta cantidad de agua que no sabemos utilizarla desperdiciamos seguimos en la propuesta en esa cantidad en esas 6.5 hectáreas con 10 vacas la producción de leche estimada con promedio de 12 litros promedio de 12 litros por vaca por día con un mínimo de 8 litros un máximo de 16 litros porque no hay en el campo donde estamos estas que están ustedes viendo ¿no? las ferias agropecuarias en la parte alta sí aquí hay vacas que superan 15 16 18 incluso hay vaquitas que superan 20 pero no todas son todavía contaditas la mayoría están aquí entre 8 y 16 aquí sí se encuentran aquí un poquito más un poquito menos que esta sí los mejores aquí los mejorcitos los escogidos porque no todos van a la competencia los que van a la competencia a las ferias agropecuarias son los que ya de alguna forma han trabajado en algo ¿no? ya trabajaron en algo entonces si el rancho con 10 vacas en 6.5 hectáreas con promedio de producción 12 litros por vaca tendría la capacidad de producir aproximadamente 3.600 litros campaña vaca entonces eso multiplicado por los 10 estaríamos más o menos en 35.000 litros y vendiéndolo el litro de leche a un sol 20 este sería el monto anual el monto anual que estaríamos captando por criar esas 10 vacas y como también hemos dicho que había la posibilidad o sea se vendía en el año 7 entre machos y hembras un cálculo bastante bastante módico ¿no? bastante módico 1.500 por cada animal yo sé que cuesta más pero para no soñar mucho 1.500 entonces al año tengo este ingreso total en el año las 12 cabezas 10 vacas más 12 recrías me estaría dejando esta plata ¿no? esta plata y si hacemos una resta perdón una división entre 12 meses mensual estaría captándose 4.500 aproximadamente 4.500 mensual entonces un docente de educación básica regular en el mejor de los casos está con 2.000 está con 1.800 con 2.200 y frente a eso mira si es apetecible ¿no? si o sea hoy creo me está dando las ganas de dedicarme a criar pero bien pues bien con este tipo de vacas por lo menos y aquí está una alternativa una alternativa de manejo de pastos naturales con introducción de una gramínea en este caso trébolo rojo pero que tenga agua sin agua no funciona está bien que este dorma este trébolo rojo dorma un montón cuando no hay agua dorma no muere hasta que haya unas gotas de agua dorma duerme espera en estado de latencia comienza a gotear las primeras gotas de lluvia comienza pobrecito a retoñar pero no no creo para este tipo de propuestas no funciona tiene que ser con riego no por lo menos siquiera una vez al mes entonces hay una alternativa para evitar timpanismo antes de llevarlo a pastorear aquí una media hora una hora porque el campo que ustedes van a tener no todo es para sembrar pastos cultivados hay una área donde tranquilamente pueden manejar el pasto natural y si lo manejan de esta forma estarían haciendo bien muy bien ya para este tipo de actividad hay que proponer algo hay que proponer algo olvidar un poco ya estas prácticas esta foto la he puesto puedan ustedes decir que mira se repite si se repite pero aquí aquí no se ven las crías pero aquí si se ven las crías si en estas estas vacas que puedan tener 18 litros 16 litros de repente o algunos un poco más de 20 litros no hay problema casi de mastitis ¿por qué? porque la cría está al lado ordeñas todo lo que sobra lo succiona lo hace el reconche estas crías entonces por lo tanto peligro de mastitis se aleja un poco se aleja pero si ordeñaríamos a través de estas hermosas damas muy frágiles muy amorosas con los animales muy amables con los animales pero también hay damas que le meten palo piedra a estos pobres animales que eso es contraproducente no se debe hacer ¿no? pero si esto lo reemplazamos si es una vaca de 15 litros 18 litros y son 10 vacas esta hermosa y bella mujeres ya no va a poder ordeñar quien tiene más fuerza si vamos a hacer ordeño manual debe ser uno de estos que está parado está mirando ¿ya? uno de ellos porque el hombre tiene más fuerza y tranquilamente puede ordeñar con mayor eficiencia pero aquí dicen no si yo ordeño me van a decir saco largo no eso no aquí la plata es lo que vale aquí no si te dicen saco largo no pasa nada lo que interesa es que toda la leche que está aquí que ha producido esta vaca toda la leche hay que poderla cosechar muy bien entonces para eso también proponemos ya una salita no toda esa infraestructura que hemos visto tanto en economía de mercado como en esa microempresa pero nos podemos ingeniar nos podemos ingeniar con material de la zona disponible económico barato pero funcional que funcione incluso aquí si tengo 10 vacas tranquilamente esto lo puedo convertir para ordeñar dos vacas a la vez esta propuesta ya está trabajando con ordeñadora mecánica portátil con dos arañas entonces esas dos vacas a la vez pueden ser ordeñadas al mismo instante dos minutos máximo dos minutos y medio y estaría succionando todita todita la leche que estas vacas producen ya entonces no habría problema y la eficiencia y el éxito de estos 54 mil si esto puede mejorar bastante dependiendo el precio si lo venden a un sol 50 esto estaría aproximándose a 70 mil soles ya eso va a depender de cómo lo venden muy bien no puede quedarse de ahí nomás la propuesta también aquí está la propuesta para poder mantener para poder tener esto para poder tener esto y tiene porque la la propuesta tiene que ser completo una cantidad de semilla 26 kilos por hectárea ahí está todas las especies que van las cinco especies tres graveñas dos leguminosas incluso si son eficientes ustedes son buenos esto lo pueden bajar a 18 kilos y aquí estarán bajando obvio o si todavía no 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 han conseguido una buena semilla este es con buenas semillas semilla garantizada si la semilla que ustedes tienen no 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 conoces muy bien la preferencia mejor súbele un poco más a 28 o un poco más de 30 de repente porque si no no vayas a tener problemas de problemas de la semilla un poco poco porcentaje de germinación eso puede generar problemas miren con esta cantidad el gasto sería esto no el costo sería 740 soles entonces para poderlo hacer una meseta necesito tractor uso de tractor en una hectárea no debe pasar más de 9 víboras ahí está todo todas las actividades para poder roturar incluso hay que saber hacer épocas conocidas cuando se dio el curso de pastos un poco eso ya se explicó la hora está a 120 soles es un buen tractor esto puede bajar o subir un poco más dependiendo del lugar donde nos encontramos entonces mira esto sería nuestro costo más esto entonces estaríamos menos de 2000 para una hectárea menos de 2000 para una hectárea menos de 2000 no está cerco ahora cercos eléctricos ahorita en el mercado tenemos para 100 soles 300 soles 500 soles tenemos para 1200 dólares mucho más ya útil no entonces eso ya creo ya no es mucho problema ahora los cercos tradicionales también ya dejaron de ser importantes ahora hay que utilizarlas en franjas podrían utilizar ustedes los cercos tradicionales franjas para poder ya hacer el uso el pastoreo por franjas no el pastoreo por franjas entonces aquí también se les ha dicho para evitar el timpanismo aparte del heno que también es otra forma de evitar timpanismo antes que vaya a pastorear lo correcto sería que estas vacas estén en el campo estén aquí las 24 horas aquí de esta de la universidad de alpachaca aquí sí las vacas solamente van al ordeño en la mañana y en la tarde todo el día está en el campo eso sí ya se practicó gracias y Vita Huancayo es el que en nuestra región toda la parte centro de Parú es el único que que practica el pastoreo de las 24 horas entonces eso ya se copió un poco entonces ya se está practicando aquí ustedes han visto que tiene esas instalaciones entonces en las noches se van a dormir ¿no? muy bien requerimientos de instalaciones básicas indispensables aquí está la propuesta aquí termina la propuesta para que sea válido para criar esas 10 vacas esas 10 vacas y más 12 crías todos los años terminar con 12 cabezas de vacunos ¿no? ¿qué cosa necesito? ¿qué necesito? hemos dicho que la población es estable 10 vacas en producción pero eso se subdivide de esta forma 70% de las vacas en producción o sea 7 tiene que estar en producción y el 30% está en seca entonces es 30 más 70 100% hacen las 10 vacas las crías son 9 porque uno murió ¿no? y de todas maneras se han paredo las 10 y ahí 10 terneros las vacas podría ser este mejor más más diseñada con techo de media agua ¿no? un techito de media agua aquí hacerlo un poco impermeable no liso sino bastante con bastante porosidad para que la vaca no resbale para cada vaca necesitamos área 2.5 metros cuadrados ¿no? entonces para las 10 vacas para las 10 vacas porque las 10 en algún momento van a parir entonces necesitaríamos 25 metros cuadrados entonces más o menos 12 metros de largo por 2 metros de ancho eso debe ser el cubículo no el box de cada vaca si que queremos si queremos que estas vacas ¿no? que estas vacas pasen la noche en nuestro medio o sea para los productores individuales en las comunidades el riesgo de tener las vacas pastoreando todo todo el día o sea las 24 horas es el riesgo del navigeato ¿no? entonces por ese lado sí o sí se tiene que guardar entonces esto lo pueden acondicionar no es una gran cosa mira son postes de madera con techo de calamina y este cerco ustedes lo pueden reemplazar con maderas como aquí ¿no? con maderas como aquí porque nuestro medio eucaliptos hay un montón y tranquilamente el eucalipto lo podemos utilizar ¿no? tranquilito estas vacas no creo las pondría aquí tampoco estas ¿no? para estos tendría que pensar en una infraestructura un poquito mejor o mejor de los casos pensar las 24 horas en el campo porque estas vacas ya no son de 12 de 20 ya son por encima de 30 litros ¿no? no es otro mundo el Huancayo la feria de Yauris Huancayo este del año 2019 o sea del año pasado hermosísimas vacas entonces ya nuestra propuesta ya está ya está quedando lejos porque para esta propuesta estamos trabajando con promedio 12 para este tipo de ganado ya estaríamos trabajando con un promedio de 25 litros ¿no? 25 litros es posible pero el productor el ganadero ya tiene que ser capacitado en esta propuesta en esta propuesta hay cunas ¿no? ya se propone esta cuna también les dije que más adelante esas cunas no estaba de acuerdo porque hacía mucho frío pero aquí hay una propuesta de este tipo de cunas térmicas ¿no? principalmente si ya tengo este tipo de ganado también aquí tengo una propuesta sala de ordeño ¿no? sala de ordeño ¿no? ahí está una salita de ordeño este es en Putaja en Ayacucho ahí está la señora ahí está su maternidad aquí su maternidad que también aquí en la propuesta está lo utiliza para todas las vacas que van a París solamente en época de parto ¿no? esa maternidad tiene que estar todo el tiempo limpio y ustedes amigos esta infraestructura lo pueden modificar de la mejor forma posible por eso aquí les decía doble habla o sea techo de doble agua entonces esto al criterio porque esto no debe ser receta esto debe ser imaginación imaginación del productor disponibilidad de tiempo disponibilidad económica no se fíen de los proyectos los proyectos ya vienen diseñados y todos sabemos como sea somos beneficiarios de ese proyecto y a las finales como pasó en toda esta zona alta en toda esta zona alta ha habido cobertizos para 10 vacas que están ahorita abandonadas totalmente abandonadas porque no es funcional no es práctico para el productor entonces ustedes los productores esto ya la información ya va para los pequeños productores para los individuales para las comunidades entonces el profesional que está el técnico que está ya tiene que cambiar de chip ya no pensar en esa propuesta que hemos visto inicialmente ya tenemos que aquí cambiar de chip como lo adecúo como lo planteo para este productor que es de 12 litros de promedio día vaca si tengo 10 vacas ya justifica tener esta ordenadora mecánica portátil ya justifica porque son 120 litros de leche diarios entonces el costo de esta ordenadora ahorita incluso han bajado estaba en 2200 incluso para 1800 dólares entonces aquí se puede instalar la otra propuesta que aquí tranquilamente un ambientito adicional aquí para esa ordenadora mecánica y estaría funcionando perfectamente entonces esto hay que hacerlo versátil ágil funcional para poder desplazarse esto incluso si tienen campo para atrás entra por aquí y sale por allá ¿no es cierto? en cambio aquí la vaca entra y retrocede eso va a depender mucho porque aquí no había mucho campo aquí intervenimos una intervención una ONG también en Ayacucho en rancha ¿no? pero ahí está el productor ha sido tan ingenioso con poco dinero que se le ha proporcionado mira lo ha hecho ¿no? con la dirección por supuesto de los profesionales y los técnicos entonces a ese lado hay que orientarnos a ese lado hay que orientarnos para la ubicación de esta ordenadora mecánica portátil funciona perfectamente ¿no? si queremos ya darle el manejo ya queremos darle el manejo a estos ejemplares ya tenemos que pensar en un brete manga o un brete manga tipo portátil ya este es de fierro este es de madera que debe tener esa aquí debe ser 40 y aquí debe ser 80 la parte inferior 40 y la parte superior 80 ¿no? y ahí te ayuda para poder hacer todos los trabajos incluso la inseminación artificial y los manejos sanitarios y otros tipos de controles que se puedan hacer a estos ejemplares ¿no? entonces mira aquí con esto nuestra propuesta queda clara ¿no? está justificada la compra de esta ordenadora mecánica para este tipo de ganado peor todavía ¿no? para esto ya es el tipo de espina de pescado como en esa microempresa que tiene esa sala de ordeño con estos ejemplares estaríamos haciendo uso eficiente de esa instalación ¿no? no estaríamos sub estimando sub utilizando esas infraestructuras entonces ahí están las propuestas claras ¿no? que lo pueden copiar lo pueden adecuar creo que ya la hora nos va ganando entonces también aquí prácticas que no se deben repetir aquí voy a pasar ya bastante rápido ordeño y otras actividades mira esto ya olvidemos olvidemos esto olvidemos mira la forma aquí este es huancasanco saxamarca aquí tienen como dos mil hectáreas la granja comunal tienen como trescientos cuatrocientos vacunas mira la forma todavía como se elabora el queso este es lo peor que se puede hacer lo peor que se puede hacer y todos la gran mayoría maltrata de esa forma a esta futura productora porque esto a las finales se va a convertir en esta vaca en esta futura aquí por más que tenga el techo genético para leche aquí lo estás maltratando y su nivel de producción hay datos adultos cuando está produciendo va a ser bajísimo también miren no solamente en nuestro medio también en otros medios aquí están inseminando para inseminar mira tres personas ahí trabajando y si tuviéramos ese bretecito que aquí estamos proponiendo prácticamente aquí solito el inseminador incluso puede estar trabajando manejo de terneras he dicho bien claro que este tipo de conas no son funcionales mucho frío y mucha mortalidad una maternidad si esa es maternidad debe ser prematernidad limpio en todo momento limpio o sea lo de terneraje miren esa infraestructura como se subutiliza cuando de repente el material puede ser lo más módico posible ya muy bien responsabilidad social universitaria sí pues la universidad no solamente Huamanga sino la universidad a nivel Perú uno de nuestros objetivos es la responsabilidad social universitaria lo que antes se llamaba proyección extensión universitaria de aquí deben salir todos los conocimientos no toditos los conocimientos toditos los conocimientos para que se haga este tipo de manejo mira que hermosa vaca en un concurso mira ese piso forrajero mira jóvenes trabajando mira manejo de pastos naturales excelentísimo manejo de esos pastos naturales es un pasto natural en Cerro de Pasco una cooperativa mira productores manejando eniles o sea eno estas prácticas deben ser de cambio ¿no? esto ya se debe hacer en un bretecito mínimo estas criaturas mira si salen es posible lograr pero ¿dónde están? a la intemperie olvidaría mira de esto esto es lo que detesto esto es lo que detesto sembrar fierro cemento ¿no? para hacer infraestructura ganadera mira tremendos hoyazos eso es un búnker seguramente contra la bomba ¿no? esto jamás cometan este error este tipo de prácticas también ya hay que llevarlo a esas cunitas individuales térmicas para poder tener mayor éxito ¿qué hacemos? ¿los mejorados o los criollos? ¿con quién nos quedamos? muchos dicen mira aquí está un manjar cualquiera de estos vacunos que tenemos está en este manjar a estos pobres vacunos criollos hay defensores todavía con razón sin razón no sé pero todavía hay defensores miren si le damos la misma condición ambiental a estos criollos tan igual como se atiende se maneja a estos animales tranquilamente le podemos competir a estos mejorados falso porque esto no tiene gen para leche a pesar que no tiene gen para leche pero es responsable de carne y leche en muchos lugares de nuestro país miren la condición es como lo maltratamos igual incluso este fondo de un ambientalista seguramente quiere mantener el ganado criollo pero aquí esto ya no tiene nada de criollo ya cruzado con un bron y aquí igual ya los entendidos han dicho bien claro de que hay 8 o 12% solamente ya de criollos me parece verdad aquí está hechos ya hemos cruzado fuertemente hay que aprovechar ese 8 o 10% aprovechar su gen su gen de rusticidad para meterlo a estas vacas para meterlo a estas vacas a través de la biotecnología reproductiva cosa que estas vacas si están a 2.800 3.000 tranquilamente podrían subir a 3.400 3.500 y estas vacas pasar los 4.000 en estas condiciones con ese gen rusticidad sacada de estas criollos entonces por ese lado podemos ganar y aprovechar antes que desaparezcan los criollos infraestructura básica en leche para la producción de leche en altura miren sala de ordeño eso sí cualquiera fuera su diseño maternidad sea sala o campo cunas individuales enil estos 4 no debe faltar para nada absolutamente nada ya absolutamente nada son estos son alternativos si se puede se puede si no se puede no se puede manejar ensilado manejar heno y tal para las vacas ya han pasado los 10 litros suministrales después por encima de 10 por cada kilo de leche un cuarto de kilo al momento de ordeño entonces altura versus valles interandenos y pues aquí está por ejemplo cajamarca aquí me hubiera gustado que vayan las vacas bron porque cajamarca hay más bron en majes arequipa si hay hay vacas que superan 35 40 45 50 litros que son holsten si eso es cierto muy bien pero también tenemos cuando cancha tenemos cuando cancha altura por encima de 4000 metros mira ahí están los los bron si es posible seguramente con mayores cuidados técnicas actuales para el mejoramiento miren nunca me voy a cansar hasta que alguien lo copie hasta que alguien lo copie y que comience a manejar a los recién nacidos en cunas individuales pero bastante térmicos ¿no? seguramente va a haber algún momento de sacar los costos los diseños y todo agradezco por la atención prestada ojalá lo dicho de alguna forma puede servirnos ayudarnos y esperamos algunas consultas algunas preguntas de repente también algunas observaciones válido algunas observaciones y para poderlo discutir muchas gracias ok ingeniero entonces pasamos al foro de preguntas acaban de copiar las preguntas a los demás participantes si desean participar en voz pueden levantar la mano para habilitarle su audio o en tal caso pueden formular sus preguntas en el chat o también en el facebook estamos haciendo el copia y pega para que puedan el ingeniero lo pueda responder ¿sí? entonces lo dejo al ingeniero para que pueda responder las preguntas gracias aquí una interesante pregunta después del pico de producción en condiciones normales es cuánto cae la producción de leche por mes entonces en promedio si la vaca llegó trabajemos con una vaca de 15 litros su pico es 15 litros hasta media producción está más o menos en 12 10 12 10 y la baja producción va a estar entre 8 6 8 6 entonces ahí está para poder sacar fácil las proporciones los porcentajes de caída en condiciones normales entonces si de 15 hemos bajado mira a 8 6 cuánto hemos perdido más algo de 60% ¿no? entonces es considerable esa caída totalmente considerable esa caída por eso evitar evitar que días abiertos sea muy largo en las vacas después de parir a los 100 días ya debe estar peñada en lo posible por esas consideraciones entonces pregunta muy interesante ¿ese piso forrajero cuánto produce en materia verde por año? ajá muy bien eso está en mil o sea un kilo 800 metro cuadrado entonces si es 1.8 kilogramos por metro cuadrado en una hectárea sacas 18.000 kilos o sea 18 toneladas si haces 6 cortes multiplícalo por 6 ¿cuánto sale? esa es la cantidad de de materia verde esa es la cantidad de materia verde entonces ¿cuánto es 18? ponga 20 para y 6 6 más o menos 110 toneladas hectárea año hectárea año en verde materia seca ponle 18% de materia seca entonces sácale el 18% del kilo entonces esa es la materia seca muy bien pregunta 3 2.5 metros cuadrados por vaca es muy poco considerando inclusive la media agua de cobertizo no, no, no no es netamente ese 2.5 es para para el box de la vaca el cobertizo o sea el techo tiene que de todas maneras alargarse ni siquiera medio metro para la otra media agua y medio metro para la otra media agua si pueden hacer un poquito más mejor pero este 2.5 metros es netamente para el box de la vaca para el box de la vaca para el diseño de los establos para ganado de leche existen normas que rigen las dimensiones de la sala de ordeño obviamente obviamente para para hacer esas salas de ordeño tipo de espina de pescado para hacer el tipo de tándem circular o paralelos sí obviamente hay una norma pero nosotros no vamos a eso lo que nosotros lo que nos vamos a adecuar a nuestra estructura de campo a la posibilidad de campo entonces y al material que tenemos que sea totalmente funcional que me ayude que no me genere problemas sino que me ayude a ver la pregunta cinco cómo aumentar la persistencia de lactación no el manejo la persistencia ya es genético ya es genético es el manejo y la alimentación hay que tener mucho cuidado salvo que genéticamente puedes intervenir trabajar y que haya vacas productoras de leche con mayor persistencia entonces ya sería un trabajo genético a ver bueno está felicidad eno de avena ¿qué alimento? eno de avena sí para altura solamente eno de avena porque en altura no hay chala si estamos por debajo de 2.800 por debajo de 3.000 en 2.500 2.800 ahí sí podemos pensar en por ejemplo sembrar maíz chalero ¿no? y para eno y eso picar utilizarlo con chala picada para altura eno de avena impajar impajaritablemente sobre las cunas portátiles ¿hay alguna empresa que fabrica algún teléfono de contacto por favor? todavía no conozco todavía no conozco pero hay que invitar a los que están trabajando con esa línea y decirles ¿sabe qué señor? prepáranos esta cuna con este material a ver cómo sale y cuál es el costo todavía por el momento no conozco a ver sobre mal de altura he dicho bien claro ya está determinado ya se conoce ya está clarísima la teoría de que el 50% de mal de altura viene con el mismo animal o sea ya lo tiene dentro como ya el animal viene con 50% con gen para mal de altura entonces cuando nosotros le damos un mal manejo ahí se presenta ese mal de altura eso es lo que se les dijo se les explicó no es que ya vino con 50% de mal de altura y se tiene que enfermar sí o sí no 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 es así obviamente condicionado por el medio ambiente se va a hacer presente esta enfermedad esta enfermedad que no tiene cura la única cura por supuesto es bajar de piso que hacer a ver esa pregunta tras levantamiento solo el manejo previene el mal de altura sí el manejo sí obviamente el manejo el manejo en todo su sentido del medio ambiente si si descuidamos el manejo sí se nos va a presentar tampoco tampoco hay que hacer abusivos en niveles de alta producción muy alto no tampoco por lo menos en la sierra podemos mejorar un ganado criollo o mejor en 7 a 10 años esa mejora del criollo en un mejorado de 7 a 10 años de repente hasta 15 años es largo por eso que hay ahora biotecnologías o técnicas reproductivas como la inseminación y la transferencia de embriones para reducir esa mejora para reducir esa mejora lo correcto sería hacer trabajos eso no está al alcance de nosotros sino hay que dejarlo a las universidades que están trabajando tema de reproducción y también tema de mejoramiento o sea tema de genética ellos que vean la forma de cómo sacar ese gen del criollo y ese gen cómo introducirla en los vacunos mejorados eso es un tema que hay que exigir todos si eso lo tengo bien claro costo de producción de la leche costo de la producción de la leche en muchos de los casos en muchos de los casos está en 1.5 ya otros están en 1.3 otros están en 1.8 y al vender en 1.2 o en 1 sol están perdiendo fuertemente entonces nuestro costo de producción real nuestro costo de producción real debe ser 0.8 máximo 1 o sea un sol por litro para poder vender en un sol 20 para ganar por lo menos 20 céntimos por litro y si vendemos un poco más seguramente ahí está la ganancia ¿no? ah no ya pues en vacones el atragantamiento es un accidente que escapa de repente de de nuestra voluntad y si hay suerte habría que meterlo a la mano así arriesgar meterlo a la mano si se puede alcanzar a través de la garganta y poderlo sacar no hay otra operar no creo que funcione ya dije del costo de producción del litro yo estimo que están por encima de 1.30 1.5 1.8 quién sabe incluso si le están dando algunos incluso alimento balanceado que tengo información y su promedio de producción es 10 litros 8 litros 12 litros su costo de producción yo estoy bien seguro que está por encima de 2 soles y está vendiendo la leche en un sol entonces está regalando demasiado la conversión alimenticia producción de leche la conversión alimenticia para producción de leche no tengo esa información pero lo que sí tenemos es claro en producción de carne en producción de carne en caso de vacunas está en más o menos 15 kilos por kilo de carne en leche no tengo ese estudio no tengo mentira mentira haría hacer un alarde y decir es esta no tengo esa información mira los alimentos balanceados los alimentos balanceados tienen que proceder de laboratorios no de molineras de garantía en mi recomendación sería que tengan harina de pescado lo mínimo posible harina de pescado que sea lo mínimo posible para evitar el olor en la leche entonces eso es reemplazar un poco con harina de soya seguramente y la lo que se requiere es para vacas en producción con proteínas desde 14 hasta 16 por ciento en producción no y cuando están al inicio lactación al inicio hasta 18 por ciento de proteína pero en producción 14 por ciento de proteína funciona perfectamente y energía tiene que estar en 2.8 a 3 mil kilocalorías ya porque eso no hay que descuidar eso viene con esas recomendaciones y van a comprar porque preparar el alimento balanceado de nuestro medio yo no recomiendo yo no recomiendo ¿sabes por qué no recomiendo? porque hay microelementos que entran poquitas poquita cantidad entonces cuando vas a mezclar con tu palita no vas a mezclar homogéneamente entonces yo prefiero que vengan los alimentos bien elaborados bien preparados si posible incluso en pellets ¿no? de una molinera de garantía ahí sí la mezcla es homogénea es totalmente homogénea y todos los microelementos que ahí ponen se mezcla uniformemente pero si lo vas a hacer con palita no funciona eso sí con cualquier nutricionista ya podemos discutir claramente eso ¿no? claramente he tenido la oportunidad de hacer mi stage en el periodo de marzo antes de la pandemia en una granja porcina entonces ahí hemos elaborado alimento balanceado entonces ahí donde aprendí perfectamente de que la mezcla es fundamental fundamental entonces olvidémonos de estar haciendo balanceada así de poquito a poquito porque no 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 combinamos bien ¿ya? ¿para altura con qué retrocruzamiento recomiendo para las vacas criollas? el bronce el bronce hay dos bronces no americano y el europeo para carne no tenemos piso forrajero la verdad que no tenemos piso forrajero entonces recomiendo el bron americano ¿ya? el bron americano registro es lo primero que primerito hay que ser conscientes de que manejar siquiera un cuadernito apuntar todas las ocurrencias de todas las vacas individualmente y de ahí ir mejorando entonces ya tener un registro ya cuando ya tienes bien identificada siquiera de dos años tres años de producción entonces inmediatamente ya con el avance de tus cruzamientos que estás realizando si ya consideras que ya tienes un buen nivel genético y un buen manejo ya te inscribes en registros genealógicos y registros genealógicos viene a evaluar para ya considerarte y ponerte en el libro abierto primero y si vas mejorando vas cruzando ya con los con los machos ya registrados entonces ya puedes tener la posibilidad de llegar al libro definitivo al libro definitivo y ser parte de la raza a la cual estás criando si es con Brown con Brown si tienes Hollister Hollister pero las otras razas todavía no tienen registro genealógico no poquísima población todavía que forraje nos recomiendo utilizar en vacas carácter ya para eso ya les he dicho en la propuesta esas cinco especies nivel esas cinco especies tres gramíneas o sea inglés italiano dactiliglomerata trebol rojo y trebol blanco incluso con la cantidad de kilos que he expuesto ahí está eso utilicenlo ahí está más o menos 60 70% de energía y el resto proteína ahí tranquilamente encuentras tranquilamente encuentras esa es la proporción que recomiendan 40-60 40 de proteína y 60 de energía entonces con esa siembra logras tranquilamente logras y si falta hay que hay que agregar lo que falta si falta proteína hay que suplementar con proteína si falta energía hay que suplementar con energía o sea con alimentos que me van a este en este caso administrar energía ¿cómo empecé el trabajo que forraje eso también ya lo dije alguna experiencia un proyecto lechero con pastos de corte ya les he dicho bien claro la leche más barata sale cuando el propio animal cuando el propio animal coge su pasto o sea la leche más barata es al pastoreo en estabulación o si lo vas a cortar necesitas mano de obra para cortar necesitas para trasladar entonces ahí genera el costo y tu costo de producción va a incrementar entonces la leche que vas a sacar con pastos cortados va a ser más que la vaca mismo coseche su comida entonces hay que desechar los pastos de corte la razón de no usar semen europeo el americano da vacas muy altas relativo relativo el europeo es alto me hubiera gustado pasarle compararle las dos vacas son altos como se llama del brambi del brambi dicen que es pequeño falso y además todavía no tenemos esa experiencia a ver quién tiene la experiencia ya así escrita y me diga en tal lugar he cruzado 100 vacas de las 100 vacas he logrado esto y la cantidad de producción es esta esta es su persistencia este es su y todos los otros parámetros productivos y reproductivos que tienen esos animales todavía es lírico todavía es lírico eso de que es más pequeño es más grande todavía es lírico necesita bastante trabajo todavía ¿cómo afecta la producción de leche en las enfermedades? me olvidé ponerles me he olvidado ponerles un cuadro no sé en qué momento se me pasó obviamente por ejemplo la mastitis perdón retención de placenta rapidito afecta en la producción de leche de la vaca rapidito afecta incluso hasta en un 25% entonces me olvidé disculpen disculpen me olvidé justo ese material lo tenía para ponerlo y no sé cómo se me pasó la metritis baja la producción afecta la producción ya dije hasta en un 25% hasta puede superar más de 30% la asociación de cinco forrajes dura cuántos años considerando que tiene ritmos diferentes de crecimiento muy bien esta pregunta posiblemente es alguien que está metido en en pastos sí el regreso italiano dura hasta tres cuatro años el trébol rojo a pesar que es bastante rústico también dura hasta tres cuatro años así el pastoreo continuo los únicos que se quedan el resto del tiempo es el trébol blanco regras inglés y el dactilis glomerata o sea dos gravineas y una leguminosa y entonces qué pasa esos dos tres primeros años principalmente el primer año materia verde o sea la área forial está más gracias al regras italiano y el trébol rojo y a medida que esto va descendiendo muy probable que al pisoteo sean bastante débil van desapareciendo y se va potenciando por ejemplo el dactilis glomerata porque necesita dos años para establecerse bien y hacer tallos hacer tallos entonces hay unos una producción fuerte y ustedes saben conocen de que el trébol blanco es bastante rastrero en dos tres años ya no es diez ni es trescientos y el regras inglés perfecto perfecto ¿no? y para contestarle al amigo el regras inglés italiano necesitan bastante agua el trébol blanco también necesita bastante agua esos condicionantes y el pisoteo posiblemente hacen desaparecer pero donde hay agua inglés glomerata dactilis glomerata y el trébol blanco están presentes bueno el tratamiento de la mastitis el tratamiento de la mastitis recomiendo topical topical funciona perfectamente las penicilinas porque porque no vaya a ser gran negativos gran positivos entonces al utilizar la asociación de penicilinas G sódica potásica prácticamente estás atacando tanto gran negativos gran positivos en nuestras condiciones de altura no hay laboratorio no hay nada hasta que estés llevando no 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 hay esas condiciones entonces la penicilina topicalmente dentro del pezón en mi caso yo utilizo 5 ml funciona perfectamente perfectamente pero tiene que ser ni bien se dan cuenta no esperar que eso trascienda y que haya una itis o sea una inflamación terrible no antes que ya notan inmediatamente corten hasta por dos veces hasta por dos veces con repetición de una semana o de cinco días ¿cómo calcular el número de potreros? muy bien número de parcelas es igual a días de descanso sobre días de pastoreo más uno ¿ya? entonces para el tradicional para el tradicional y esto se utiliza bastante esto se utiliza bastante en pastoreo complementario ¿ya? en pastoreo complementario bastante es totalmente fácil totalmente fácil entonces número de potreros es igual días de descanso por decir pueden descansar cuarenta días ¿no? cuarenta y cinco días sesenta días noventa días días de pastoreo en pastos cultivados se recomienda en lo posible máximo tres días ¿no? máximo tres días entonces si es cuarenta días ¿no? o es cuarenta y cinco días descanso entre tres sería quince y más uno dieciséis entonces necesitas con tres días de pastoreo más cuarenta y cinco días de descanso más uno necesitas dieciséis potreros así así de rápido eso sí lo tengo claro ¿se mental puede también manejarse en altura? ah ya sí mental miren este fleivish fleivish sí mental lo mismo de estudiante conozco sí mental conozco normando que se han comportado con más carne que leche en condiciones de altura incluso con producciones de máximo de dos tres litros ¿no? y los sí mental ya mejorados porque ese fleivish es el sí mental mejorado en América entonces sí casi la misma rusticidad que labrón tranquilamente con un con los manejos cuidados sí sí puede sí sí podemos de alguna forma aclimatarlo poco a poco adaptar ¿no? porque para adaptarse necesita más de cien años la oxitocina es responsable de la bajada de la leche es responsable de la bajada de la leche inmediatamente los estímulos llega al hipotálamo o sea la cabeza al cerebro y ese estímulo visual o el manoseo de las glándulas mamarias o la presencia de la cría o presencia de algún objeto de o a un utensilio de ordeño estimula inmediatamente la vaca y inmediatamente secreta la oxitocina de la pituitaria posterior donde está almacenada y inmediatamente a través del torrento sanguíneo se van las glándulas mamarias y esto hace de que la leche baje ¿ya? porque la síntesis de la leche es otra cosa la leche se sintetiza o sea se fabrica en otras palabras la leche se sintetiza en las células alveolares de las glándulas mamarias ahí está sintetizada ahí está producida y para que baje eso necesitamos la oxitocina ¿ya? entonces la oxitocina es responsable de la secreción o sea de la bajada de esa leche a las cisternas de la glándula y de las cisternas de la glándula a través de los canalículos que van a transportar la leche a la cisterna del pezón y de esa forma la leche está en el balde la espidamicina es bueno para tratamiento de la leche muy probable muy probable muy probable si tiene esos principios y es un antibiótico de gran positivo de gran negativo en su composición principal debe ser bueno debe ser bueno no 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 conozco porque no no tengo la experiencia de repente conocer este fármaco ok ingeniero entonces ya damos por finalizado este curso de instalación y producción de leche en altura a ver si hubiera algunas preguntas a ver de parte a ver una última pregunta para cerrar el curso a ver ahí vamos una última y ya nos vamos si estamos ya contra el tiempo pero tratamos de de poder de absorber sus preguntas a ver ingeniero esta última preguntita por favor en producción de leche en manejo de desparasitación que producto se recomienda bueno hay que tener mucho cuidado con los antiparasitarios hay que tener muchísimo cuidado con los antiparasitarios si vamos a vender leche a una empresa como Gloria como Nestlé y como ahora ya tienen esa maquinita de la trazabilidad de la trazabilidad entonces van a conseguir esas sustancias en la leche y te van a rechazar se lo van a devolver incluso hasta te pueden cobrar penalidad ¿no? hasta te pueden si tienes un contrato hasta te pueden cobrar penalidad entonces el uso de los antiparasitarios hay que tener tenemos productos muy buenos para los productos del intestino del estómago para los parásitos pulmonares ¿no? con nombres comerciales que se conoce hay un montón ¿no? hay un montón de nombres depende de los laboratorios porque no hay un solo laboratorio hay varios laboratorios entonces cada laboratorio saca su producto pero en cualquiera que fuera eso busquen un producto que su poder residual sea lo más corto posible lo más corto posible y si van a hacer el tratamiento antiparasitario yo recomendaría que lo hagan antes del parto o inmediatamente parida porque vas a tener cinco días calostro entonces ese calostro lo van a utilizar las crías salvo que lo vas a utilizar en tu alimentación ¿no? entonces para que no tengas problemas si vendes la leche y si vendes el queso igual en el queso también lo van a encontrar con esa maquinita de trazabilidad entonces es riesgoso entonces también es importante ya las desparasitaciones cuando está en seca o antes del parto cosa que la vaca llegue al parto limpia totalmente limpia ¿no? totalmente limpia y si hay la necesidad de desparasitar utilicen un antiparasitario utilicen un antiparasitario que tenga poder residual bastante corto ¿ya? para que no les rechace la calidad de la leche esa sería mi respuesta porque aquí es un poco complicado mencionar de repente algún producto de algún laboratorio ¿no? un antiparas un antiparas